La capital de Lituania, la ciudad de Vilna, fue apodada por Napoleón como la Jerusalén del Norte. La unión en 1569 de Polonia y Lituania dio lugar a uno de los mayores y poderosos reinos de Europa durante más de tres siglos. El centro geográfico del continente europeo se encuentra en el estado de Lituania, concretamente en la ciudad de Purnuskes. Lituania fue el primer país de la Unión Soviética en abandonar el comunismo, independizándose el 11 de marzo de 1990. El nombre Lituania se mencionó por primera vez en los anales de Kenlinburg, en 1009. A finales del siglo XIV, Lituania era el país más grande de Europa. El reino de Lituania estaba formado por numerosas tribus que vivían en la zona durante ese momento. El griego, el latín, el alemán, el celta y el eslavo son uno de los idiomas más antiguos del mundo, pero ni siquiera son tan antiguos como el lituano, que es el más antiguo de todos. Pertenece a un grupo de lenguas indoeuropeas, y de todas las lenguas que se hablan hoy en día, el lituano es el más cercano al sánscrito antiguo. Lituania es la tierra de la naturaleza. Los bosques cubren una tercera parte del país, incluidas muchas regiones protegidas, reservas naturales y parques nacionales. Lituania también es conocida como la tierra de las cigüeñas, que es el ave nacional. El baloncesto es el deporte más popular en el país, y se dice que es la segunda religión del pueblo. Lituania tiene el cuarto mejor equipo de baloncesto del mundo, que ha ganado tres medallas de bronce en los Juegos Olímpicos. Uno de los platos lituanos más famosos es el sepelina. Esta comida debe su nombre a su forma ovalada, que se asemeja a un dirigible sepelin. La mejor bebida para acompañar sepelina es la cerveza, según la mayoría de los lugareños lituanos. Los huevos de pascua no los traen algunos conejitos tiernos y esponjosos, sino la abuela de pascua, quien hace ese trabajo en Lituania. Los conejitos solo le ayudan a decorar los huevos y a cargar su carrito. Tiene un látigo de raya de sol para apresurar a su pequeño pony, ya que entrega los huevos tempranos en las mañanas, cuando los niños aún se encuentran dormidos. Lituania es famosa por ser el único país del mundo con su propio aroma oficial, llamado el aroma de Lituania. El aroma se lanzó en 2010 y fue ampliamente discutido en internet, la prensa y los medios locales. El aroma incluye algunas flores silvestres, jengibre, frambuesa, sándalo y almizcle, que le dan un toque dulce y fresco el perfume. Vilna, la capital del país, tiene una fundación swing anónima. Es un grupo de personas que instalan columpios por toda la ciudad, cambiando a menudo de ubicación. Los lituanos celebran dos días de la independencia, uno el 16 de febrero y el otro el día de la restauración de la independencia, es decir, el 11 de marzo. En una clasificación en 2011, Lituania ocupó el primer lugar mundial en velocidad de carga y descarga de internet, convirtiéndolo en el país mejor conectado de todo el mundo. Finalmente, Aníbal Lecter, del Silencio de los Corderos, nació en Lituania, al igual que la madre de Bob Dylan o el vocalista de los Red Hot Chili Peppers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!